Mi nombre es Gwilder Mora, presidente de la Gocan del municipio de Tibú. En estos momentos estamos en el municipio de Tibú en la tarea de la movilización. Nos movilizamos a paro por falta de lo que el gobierno cumpla, porque el gobierno ha venido incumpliendo a través de un acuerdo que se firmó con los campesinos en el 2013 de la mesa de interlocución y acuerdos del Catatumbo y también de que el gobierno de un acuerdo que firmó en La Habana con la FARC y hoy no está haciendo la implementación en las regiones, el gobierno ha venido dilatando, el gobierno ha venido incumpliendo en estos acuerdos y hoy nosotros nos vemos en la obligación de irnos a un paro para que el gobierno nos cumpla y de la misma manera nos responda en lo que un día se comprometió con el pueblo colombiano y es a la paz. Gracias.